Anuncios, veo en mi ciudad Anuncios, veo en mi canal Cada anoche representa algo justo Cada anoche representa algo bueno Cada anoche representa el mundo unidro Veo un despertar Sinfónico, veo un despertar Sí, cada anoche representa algo justo Cada anoche representa algo bueno Cada anoche representa nuestra vida unidro Muy lujoso Enseñando mi futuro Anuncios Importantes Quiere este mundo Anuncios Ganados de verdad Anuncios Quedados de verdad Cada anoche representa algo bueno Cada anoche representa nuestros ojos Cada anoche representa nuestra vida unidro Veo el despertar Y por último Veo el despertar Anuncios Luminosos Luminosos Reflejados en mi mundo Anuncios Relujosos Fundo de nuestra vida Anuncios Importantes Que quede este mundo Que quede este mundo Que quede este mundo Que quede este mundo Ese es el mundo Para la vida unidro Y